Acá estamos en Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago, 7 grados, no llueve, está más o menos seco, hace frío, es cierto, y Perú llegará acá más tarde, después de tomar un charter, para poder continuar y terminar lo que es la Copa América de la mejor manera, con esta recomposición que supone el paso de las horas, y el asumir que lo que viene también tiene que ser importante para jugar contra este Paraguay que perdió por goleada y que se va a quedar en esta ciudad, evidentemente el estadio queda acá 7 minutos nada más, Paraguay seguirá concentrado aquí en Concepción para recuperarse y pensando en lavarse la cara contra Perú.